Todos sabemos que Saúl el Canelo Álvarez tiene planeado pelear el mes de septiembre, muy probablemente el 18 de septiembre para ser exactos, y todo el mundo sabe que el Canelo quiere enfrentarse al campeón Caleb Plant, y la verdad esa es la pelea que hace más sentido para el Canelo que cualquier otra. Es la última pelea por la unificación total de la división. El ganador de un combate entre el Canelo y Plant sería el primer boxeador en la historia en ser campeón indiscutido en la división de supermedianos, y de una vez digo que a pesar de todo lo que se dice hoy en día, estoy seguro de que el próximo rival del Canelo será Caleb Plant y nadie más. Y digo esto porque en las últimas semanas han salido noticias y unos cuantos rumores sobre la posibilidad de que el Canelo se enfrente a alguien más en septiembre. Primero se mencionó que Dazón le preguntó al equipo de Gennady Golovkin que si el campeón kazajo estaría dispuesto a pelear en contra del Canelo en septiembre, a lo que Golovkin dijo que sí. Luego salieron noticias sobre cómo el Canelo planea subir a la división de semicompletos una vez más si es que no se hace la pelea en contra de Plant, lo que significa una pelea ya sea en contra de Artur Beterbiev o Dmitry Vivol. Y aunque es verdad que todas esas peleas son muchísimo más sencillas de hacer que la pelea en contra de Plant, yo insisto en que esas noticias son solo una estrategia de negociación por parte del equipo del Canelo para incentivar a que el equipo de Plant acceda a pelear en contra del Canelo en septiembre. Lo que el equipo del Canelo intenta hacerle entender al equipo de Caleb Plant es que si no aceptan la pelea, Canelo fácilmente puede pelear en contra de alguien más y olvidarse de Plant por el momento. Y ahora se preguntarán, ¿acaso Caleb Plant no quiere aceptar el contrato para pelear en contra del Canelo? Yo diría que Caleb Plant claro que quiere pelear en contra del Canelo, y que la verdadera razón de por qué no se ponen de acuerdo en las negociaciones es por la empresa promotora que maneja Caleb Plant, y no porque Plant haya rechazado las ofertas. Para entender la situación hay que meternos en contexto. Desde el 2020, Canelo Álvarez dejó de ser peleador de la promotora Golden Boy Promotions y ahora es un agente libre. Ser agente libre significa que el Canelo puede pelear en contra de quien se le dé la gana sin importar en qué empresa promotora se encuentre su rival. Es decir que el Canelo tiene la libertad de pelear con peleadores de PBC, de Matchroom Boxing, de Top Rank, de cualquier promotora. Y también significa que el Canelo puede pelear en ESPN, en Fox, en Dazown, en cualquier plataforma. Sin embargo, desde diciembre del 2020, el Canelo ha estado trabajando con el jefe de la promotora Matchroom Boxing Eddie Hearn, y con la empresa de transmisiones Dazown. Entonces, aunque el Canelo puede pelear en cualquier lado, es obvio que él prefiere pelear en la plataforma de Dazown. Pero aunque él prefiera pelear en Dazown, el Canelo puede pelear en donde sea en contra de Caleb Plant, ya que el Canelo es un agente libre. Entonces, la verdad es que debería ser sencillo negociar una pelea entre Canelo y Plant. Caleb Plant es un peleador de la promotora Premier Boxing Champions, también conocida por sus siglas PBC. En Estados Unidos, los peleadores de PBC pelean en el canal de Fox. Esto significa que para la pelea entre Canelo y Plant hay dos propuestas de distintas empresas. Fox hace una oferta a ambos peleadores por los derechos de transmitir la pelea, y Dazown hace lo mismo. Tanto Plant como Canelo tienen la libertad de revisar ambas propuestas y luego escoger la mejor para ambos. Pero aquí es donde comienzan los problemas. El problema menor, el problema menos relevante es el dinero. Cuando Callum Smith peleó en contra del Canelo se ganó 6 millones de dólares. Cuando Saunders peleó en contra del Canelo se llevó 8 millones de dólares. Pues ahora Caleb Plant está pidiendo 10 millones de dólares para pelear en contra del Canelo. Aunque es muchísimo dinero el que está pidiendo Plant, creo que ese tema se resolverá fácilmente, ya que ambos quieren pelear por lo que estoy seguro de que Plant ganará bastante dinero. Tal vez no 10 millones, pero bastante. El verdadero problema viene de la propuesta por parte de la promotora de Plant, PBC. Como el Canelo Álvarez es agente libre, él tiene la libertad de pelear en contra de Caleb Plant en Fox y luego irse a enfrentar a peleadores de otras empresas, y eso no es de mucho interés para Fox y PBC. Lo que PBC quiere es que el Canelo se quede por un buen rato con ellos, porque saben que las peleas del Canelo son las que más dinero generan. Entonces ellos no quieren que el Canelo pelee con uno de ellos y ya, ellos quieren más. Entonces PBC en vez de ofrecerle un contrato al Canelo por una sola pelea en contra de Caleb Plant, PBC le ofreció al Canelo un contrato por 3 peleas con ellos en PBC. Es decir, una pelea en contra de Caleb Plant y en caso de que el Canelo gane, 2 peleas más en contra de otros 2 peleadores de PBC. La verdad es que sí hace sentido por parte de PBC que quieran conseguir a sus otros peleadores una oportunidad en contra del Canelo de una vez, pero se están aprovechando de la situación de Caleb Plant para hacerlo. Por intentar conseguir más peleas están poniendo en riesgo la pelea que su peleador Caleb Plant más quiere. Porque no hace ningún sentido para el Canelo el aceptar esa oferta de 3 peleas. El Canelo está en una posición estupenda siendo agente libre y peleando en contra de quien él quiera, y el aceptar esa oferta sería volverse a limitar a una sola empresa promotora. A lo mucho un contrato de 2 peleas haría más sentido, pero 3 peleas es simplemente ridículo. No hay ninguna posibilidad de que el Canelo acepte un contrato así porque el único que sale perdiendo es él. Fue en ese momento cuando PBC ofreció un contrato por 3 peleas y el Canelo lo rechazó que las negociaciones comenzaron a complicarse. Por eso comenzaron a salir las noticias de que tal vez el Canelo podrá pelear en contra de Golovkin, Dmitry Vivol o hasta Artur Beterbiev. Tanto Golovkin como Vivol son peleadores de The Zone, por lo que sería extremadamente sencillo el hacer esas dos peleas en contra del Canelo en cualquier momento. El mismo Eddie Heron de Matchroom Boxing dijo que podrían cerrar 3 peleas para el Canelo en un fin de semana en caso de que Plant rechace la pelea. Estas declaraciones han puesto mucha presión sobre PBC, ya que ahora saben que si no acceden a las demandas del Canelo, entonces su peleador Caleb Plant se queda sin su tan ansiada pelea millonaria. Si Caleb Plant no se enfrenta al Canelo, entonces el Canelo literalmente puede pelear en contra de cualquier otro peleador y ganar millones de dólares, mientras que Plant tendría o que pelear en contra de boxeadores que nadie conoce o arriesgarse en contra de peleadores como David Benavides, donde ganaría un buen dinero pero nada comparado a lo que ganaría en contra del Canelo, y en caso de que Plant pierde en contra de Benavides, entonces Plant nunca tendrá otra oportunidad de enfrentarse al Canelo en el futuro. Hay que recordar que la única razón por la que el Canelo quiere enfrentarse a Caleb Plant es porque Plant tiene el cinturón de campeón que le hace falta al Canelo para ser campeón indiscutido en la división. Si Plant pierde ese cinturón en contra de Benavides, entonces Canelo ya no querría pelear en contra de Plant, sino que querría pelear en contra de Benavides. Además, en el caso de que Plant rechace pelear en contra del Canelo en septiembre, solamente haría falta esperar a que los organismos de boxeo marquen al Canelo como el rival mandatorio para Caleb Plant. Cuando eso suceda, Plant tendrá que pelear en contra del Canelo sí o sí, pero en ese momento la pelea sería por mucho menos dinero para Caleb Plant ya que ahora tendría que pelear en contra del Canelo a fuerzas si es que quiere conservar su campeonato. Entonces, en resumen, el problema con las negociaciones entre Canelo y Plant son debido a que la empresa promotora de Plant, PBC, se querían pasar de listos, pero literalmente el día después de que salieran a la luz las declaraciones sobre Golovkin, Dmitry Vivol y Artur Beterbiev, salió a la luz que por fin PBC estaría dispuesto a negociar un contrato de una sola pelea. Es decir, parece que la estrategia del Canelo team dio resultados y ahora las negociaciones con Plant van por buen camino. No voy a decir que es 100% seguro que Plant enfrentará al Canelo en septiembre porque cualquier cosa puede suceder. Tal vez alguno se lastime entrenando, tal vez alguno se enferme, tal vez alguno rechace la oferta, quién sabe. Pero en este momento, Keile Plant es el candidato número uno para enfrentarse a Saúl Canelo Álvarez en septiembre. Y si me preguntaran a mí, yo sí apostaría a que esa pelea sí sucederá en septiembre. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo en que la pelea en contra de Plant es la pelea que hace más sentido para el Canelo en septiembre? ¿O creen que hay algún otro rival que merece la pelea? No olviden dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Además de darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.